Quisiera comentarles que se está entregando, ya de unos días anteriores al día de hoy, se está entregando el programa que se va a tener para las fiestas. Este es el programa, es un víptico, donde viene una oración a Santa Catarina, vienen lo que significan los signos que tiene la imagen aquí de la parroquia, y viene un poquito la explicación de cómo vamos caminando juntos y concretamente el programa que vamos a llevar. Les recuerdo que nuestra fiesta en novenario es del 16 al 25 de noviembre y están entregando esta invitación, este programa, las personas de cada barrio. Van a pasar a su domicilio, le dejan su programa, dicho sea de paso, también van a entregarles un sobrecito por si usted desea realizar alguna aportación económica voluntaria. ¿Para qué vamos a utilizar esa aportación económica? Bueno, pues queremos hacer una convivencia muy bonita ese día para que comamos y convivamos juntos al terminar la misa solemne con el señor arzobispo, aquí en el atrio parroquial. Porque pues una fiesta sin comida como que no sabe a fiesta, ¿verdad? Por supuesto que nos alimentamos de nuestro señor Jesucristo, pero también necesitamos un buen asado de estas tierras, ¿verdad? Convivir juntos, platicar, escuchar un poco de música de la región y estar muy alegres. Y entre otros gastos que se genera en una fiesta. Si algo quedara de aportación, de la aportación que usted da, tenemos muchas cosas en curso, mejoras, mantenimientos, que requiere nuestro templo parroquial. Para evitar malas interpretaciones, con la misma persona que le entrega este programa, ella le entregará el sobre y también un recibo, ¿verdad? Un recibo que viene sellado, si no es con esas personas, puede entregarlo aquí en la notaría parroquial para evitar abusos.